qué pasa youtube bienvenidos a otro vídeo hoy me encuentro en la región de murcia más precisamente en cartagena voy a empezar una nueva serie en mi canal donde voy a tratar de visitar todos los peores skatepark que puedo encontrar alrededor del mundo así que nada he recibido comentarios sobre este skatepark que tiene un medio bowl con transiciones muy malas tiene muchas barandillas cuadradas y muy empinadas también así que nada dejemos de perder tiempo y vamos rápido para allá que tengo ganas de ver cuánto se le puede sacar a ese skatepark a pesar de lo malo que esté ya estamos en el skatepark y está bastante peor de lo que me imaginaba vamos a ver qué onda y ah tengo que ir a 8000 kilómetros por hora porque ese cajón no desliza nada ¡Ah! Bueno, esta baranda puede que sea una de las aberraciones más grandes que he visto La baranda es muy cortita y súper empinada, no entiendo qué o quién la hizo ¡Woohoo! Me da miedo Voy a intentar hacerle un ride ride chiquito así ¡Despítulos! ¡Despítulos! ¡Hm! 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 Esto de estar solito y tener que grabar un video solo... Bueno, gracias Ani que me está dando una mano, pero ¡uh! ¡Hm! ¡Me voy a morir! Estoy sudando a full. Hace 24 grados en Murcia. Hace un calor hermoso, la verdad. Parece verano. Bueno, más que verano, primavera. ¡Hm! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad que podría estar andando de pantalón corto y musculoso porque hace un calor que no veas, me estoy derritiendo. Y como es obligación a todos los parques a los que voy, voy a intentar hacer flair acá. Let's go. 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 Let's go.